popular up resumido te sientes influencer necesitas llamar la atención y te sientes la gran cosa por sólo subir una foto calidad alcatel entonces popular es para ti amiguito con deficiencia mental y bueno sean todos ustedes bienvenidos a the fredheads y vamos a variarla en el contenido para no parecerme un marbel iber compulsivo con retraso mental así que vamos a resumir la popular y esperada aplicación popular popular up es una aplicación móvil con la que puedes usar bots que prácticamente si son personas y esta consiste en que puedes ganar millones de seguidores de la noche a la mañana y si bien la aplicación en teoría sirve porque varias personas la ocupan la gran mayoría son árabes y no es que tengan algunos árabes pero si se ve muy raro la verdad es que tiene muchas desventajas como tener que invertir varias horas de tu tiempo sólo para obtener un poco más de seguidores aproximadamente de 10 a unos 40 seguidores pero si tienes que invertir como unas 8 horas también que tienes que ingresar tus redes sociales y darle acceso a las mismas así que eso es peligroso porque te pueden robar tus cuentas tu información robarte fotos o incluso hasta te pueden extorsionar en árabe dato perturbador el 80% de las personas que quieren ser youtubers influencers o streamers no logran o lo abandonan dato perturbador en las fechas navideñas hay más muertes y no por depresión sino porque te pones una peda enorme y se nos olvida que no somos inmortales en fin popular up la aplicación en la que después de los 10 millones de seguidores y 10 millones de vistas seguirás estando muy feo